El Consejo Nacional Electoral, Delegación de Morona, Santiago, organizó este martes 12 de abril el primer consejo consultivo con las organizaciones políticas de la provincia. El director de la delegación expresó que es un conversatorio con los dirigentes de los partidos y movimientos políticos. Los consejos consultivos, esto lo determina el Código de la Democracia, la obligatoriedad de realizar los consejos consultivos conjuntamente con los representantes de las organizaciones políticas a nivel nacional y también en cada una de las delegaciones. Quiere decir que este es un conversatorio, un diálogo, donde los representantes de la función electoral conjuntamente con los responsables o representantes de las organizaciones políticas tienen, analizan, evalúan cada uno de los artículos del Código de la Democracia que van plasmados en los reglamentos electorales. Quiere decir, Alfonso, a nivel nacional el día, el 7 de abril, la semana anterior, se llevó el primer consejo consultivo, estuvieron autoridades del Consejo Nacional Electoral, también estuvieron autoridades del Tribunal Contencioso Electoral, estuvieron los representantes de las organizaciones políticas, donde se socializó y donde se presentó los 18 reglamentos que se van a fijar para el proceso electoral del 2023, seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El día de hoy, de igual manera, socializar los 18 reglamentos donde se tocan los primeros tres reglamentos que van a ser presentados, que van a ser analizados y también de parte de procesos electorales, presentarán ya las organizaciones políticas de carácter provincial, presentarán ya también el calendario electoral, cómo está estipulado el calendario electoral y también se socializará, entre otras cosas, también las normativas jurídicas de estos reglamentos, entre otras situaciones. El Consejo Consultivo es con las organizaciones legalmente reconocidas, expresó. Las organizaciones políticas están invitadas, las que están registradas en la provincia, las que van a participar hasta el momento en esta lida electoral. Yo creo que es muy importante, Alfonso, destacar de que, como las organizaciones políticas siempre han estado también preocupadas, ellas son el pilar fundamental de la democracia. Esta es la casa de las organizaciones políticas, es por eso que se trabaja con ellos, con todos y cada uno de estos reglamentos que van a modificar y van a ser ya presentadas las reglas del juego para estas elecciones. Los cambios tienen que ver con más participación de la mujer y de la juventud, acotó. Sí, uno de los cambios que se tocó el 7 de abril son la participación de las mujeres, el 30%, el 25% de la participación de los jóvenes también en listas, el 30% en cabeza de listas de las mujeres, también el haber nacido y haber sufragado, también se tocaron estos temas. Del 22 de julio al 5 de agosto serán las primarias en cada organización política, adelantó. El proceso de democracia interna o primarias, como las llamamos, es desde el 22 de julio al 5 de agosto, es por eso que también se va a tocar el reglamento de primarias, también se va a tocar algunos otros reglamentos, como también la inscripción de candidaturas. Nuestro medio de comunicación receptó también las expresiones de cuatro dirigentes políticos que asistieron al evento. Sí, venimos primero a enterarnos de las últimas reformas, las resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional Electoral, con un movimiento político aquí de la provincia de Morona, Santiago. Venimos a ver algunas inquietudes y también a aportar. Somos pioneros de realizar capacitaciones y estar preparados sobre lo que se viene. Las nuevas reglas del Consejo Nacional Electoral, que son las últimas reformadas en el 2018, que es la participación de jóvenes y mujeres que estarán encabezando las listas en el proceso de elecciones seccionales del 2023, es muy importante y por eso cada movimiento político tiene que estar preparado para poder realizar estas inscripciones técnicas. Es importante un agradecimiento al Consejo Nacional Electoral y aparte a su psicólogo clínico, Mauricio Ledesma, por haber hecho la invitación a Izquierda Democrática y estar preparados. Este es el momento de capacitarse y estar guiados a las preparaciones que hace el Consejo Nacional Electoral sobre los comicios electorales en el 2023. Yo pienso que es necesarísimo, en los momentos que estamos viviendo en nuestra democracia en el país, este tipo de eventos. Estoy aquí en representación de Unidad Popular, hoy como director provincial del derecho de movimiento. Las expectativas nuestras es ver qué es lo que podemos sacar de bueno aquí y también haciendo un llamado, sería el Consejo Nacional Electoral, para que este tipo de charlas, conferencias, sea con más frecuencia, incentivando a la población, en especial a los jóvenes, a las mujeres, para que puedan participar en el concierto de la política en nuestra provincia y a nivel nacional. Un Código de la Democracia reformado en estos últimos días, que en forma personal, pues no estoy muy de acuerdo, porque en vez de ser democrático y en vez de dejar libertad a nuestros ciudadanos para que tomemos las mejores decisiones de las organizaciones políticas, más bien se está un poco dificultando por las particularidades, por las particularidades que siempre se han dado en el tema de candidaturas, en el tema de escogitamiento, en el tema de las juventudes, de las mujeres, otros países, las potencias a nivel del mundo, ellos practican totalmente la democracia cuando hasta el voto es voluntario. Y acá, en forma muy personal, salvo el criterio de los ciudadanos, pues esto de un poco dificultar el tema de una libre elección o libre desenvolvimiento de los partidos y movimientos políticos hace que definitivamente haya incomodidad e inconformidad. Y en este sentido, pues yo creo que el 2023 será una más de las elecciones con este tipo de dificultades que desde hace años atrás el Consejo Electoral un poco viene dificultando a las organizaciones políticas y no, pues poniendo en práctica lo que esa palabra que es bastante grande y gigantesca se llama democracia. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.